Buenas, buenas noches a todos, a todos, vamos a ver bien, llegó el momento de hacer un vídeo más y el motivo es porque veo que se está hablando mucho lo que está ocurriendo en Palestina, está reborbotando, digamos, o reerucionando, no sé cómo se dice, el discurso por ciertos sectores de la intelectualidad política, el tema de la religión en la civilización humana, o sea, ya de chico me acuerdo que muchos te decían, mucha gente grande te decía, el problema de la humanidad es la religión, en Estados Unidos, luego también de chico me acuerdo que muchos decían, la religión causa que los países se peleen, bueno, en algunos casos es bastante obvio, pero bueno, nunca fue algo que se aprofundizó o se logró resolver como problemática, digamos, en el mundo intelectual. Y a pesar de que yo he grabado varios vídeos demasiado largos como para atraer gente a que los escuche y muy rebuscados en mi manera de hablar, no soy un buen orador para nada, donde explico los principios del humanismo orgánico, o lo que a veces llamo el caio-humanismo, a pesar de que he dejado mucho material, he escrito material sobre ello, explicando el origen de nuestra problemática existencial, lo sencillamente casi, no sé cómo decirlo, casi estúpido que es como todo el mundo está mal convulsionado simplemente por haber puesto el primer piecito de arranque, digamos, la primer piedra fundacional de la construcción de la civilización de estos últimos, qué sé yo, 3.000, 4.000 años, digamos, por sólo haber comenzado con una conclusión o con una manera de pensar todo lo que resultó después como la torre de pizza, una vez que salió torcida, no se pudo enderezar más y quedamos, vivimos lo que vivimos por culpa de haber explicado una primera pregunta original, la pregunta original se podría llamar, de cierta manera, y esto lo explico un montón. Y ahora, bueno, medio que me había cansado, pero lo que está ocurriendo es que lo que veo es que las cosas que están diciendo en Israel, las declaraciones que se están haciendo por televisión, por, sí, por los medios, en que se, como se dice, se cuotillan, no sé cómo se dice en castellano, hacer las cuotas, no sé, en marcas, esto lo tengo que, tengo que averiguar cómo se dice esto en castellano, voy a esperar un segundo, por supuesto, citar, el Antiguo Testamento, el Torá, el Libro Hebraico, tienen que disculparme porque cuando me pongo en este modo de razonamiento intelectual oide parece que me alejo de lo que es la memoria más palpable, de cómo se llaman las cosas, que me vendrían más fácilmente, pero de repente digo el Libro Hebraico, el Torá, bueno, el Viejo Testamento, sobre cosas que han sido citadas para justificar que hay que matar a todos los que se opongan a la ley judía, bueno, y otras cosas que, de las cuales he estado escuchando mucho, he estado viendo distintos canales en inglés y en castellano que hablan de esto, ¿no? Es como que lo están resucitando y esto nos devuelve al tema del ateísmo y, bueno, ahora, ¿qué ocurre? La pregunta clave en esto es porque uno puede preguntar y cuestionar si la religión hace mal o si la manera en que creemos en Dios, que sería más razonable, es lo que nos hace mal, si Dios, tendríamos que tener una civilización directamente donde Dios no existe, y este tipo de preguntas fundacionales, ¿no? Requieren la pregunta principal es, ¿necesitamos religiones y por qué aparecen las religiones? Porque muchos dicen cosas que no tienen mucho sentido, como que la religión fue inventada para controlar a la gente, y esto es muy popular, esto se escucha mucho decir. No es cierto, el motivo por el cual surgen las religiones es para tratar de domesticar, no en el sentido de controlar, sino que de moralizar, de que la gente se calme, que no haga tanto daño, que no haga mal, que sean más unidos, que se comporten más civilmente. Es básicamente el motivo por el cual siempre han aparecido en todas las sociedades se inventa un tipo de religión. Claro, lo que cuesta también es aceptar que es el hombre que las escribe, es el ser humano, no inspiradas por Dios, o lo que quieras decir, bueno, pero si las escrituras o las religiones son inspiradas por Dios, entonces todo, ¿por qué? Tiene que terminar ahí, cada cosa que ocurre, entonces es parte de su creación, es la voluntad de su creación. O sea, el libro sí y lo demás no, pero hay que preguntarse por qué sucede. Entonces, de esto habla el humanismo orgánico. ¿Por qué lo llamo humanismo orgánico? Porque, a diferencia del humanismo que se conoce, curiosamente fue, no inventado enteramente, pero creo que es un percursor, fue un argentino, y que luego hizo bastante acá en Italia, inclusive. Se ha desarrollado en un ámbito de valores políticos, de valores sociales, civiles. Yo lo entiendo el humanismo científicamente, y por eso le puse humanismo orgánico, o también le digo Gaia humanismo. ¿A qué se refiere el humanismo orgánico? Se refiere a la pregunta original. ¿Cuándo sucede la pregunta original? La pregunta original se refiere a, usemos la imaginación y nos pongamos en el pasado, hace, qué sé yo, cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a razonar un poquito más, mucho menos intuitivamente, mucho menos de la... sí, intuitivamente, y empezamos a usar más la lógica y la escritura, y a enseñarnos cosas que aprendíamos a hacer. En algún momento, nuestra inteligencia comenzó a preguntarse ¿por qué entonces nos lastimamos a nosotros mismos? O sea, ¿por qué la traición? Los animales también, de repente, se traicionan. Para dar un ejemplo, el papá tigre a veces mata a todos los cachorros, hemos visto, es horroroso, ¿no? O los... para establecerse en la manada. o los chimpancés se van a... se matan a palazos y hacen guerras. Pero... no... o sea, la inteligencia del ser humano es como, digamos, mil... diez mil veces superior al próximo animal que se encuentra debajo de nosotros. En ese sentido, estamos solos en el mundo. El ser humano es el único, por lo tanto, que dice, no, yo prefería otra cosa, yo prefería no sufrir, yo prefería que no nos traicionemos, que no nos lastimemos, que no me ataquen, que no me roben, etcétera, etcétera. Los animales no llegan a eso todavía. Todavía, porque estamos hablando en comprensión evolutiva, sino que lo hacen. Bueno, quizás hay una chispa, algo de culpa, algo ahí que... que por ahí trata de arreglar la situación, porque vemos inclusive que los monos por ahí después se sienten culpables y tratan de compensar la maldad que le hicieron a otro animal. Pero nosotros tenemos algo, qué sé yo, diez mil veces mucho más sofisticado en cuanto a la distancia evolutiva de nuestra inteligencia. Entonces esta pregunta se hace súper importante existencialmente y aparece esta necesidad de tener que contestarla. Si todos estábamos bien, esos que se fueron al otro valle, inclusive los crié, son mis hijos que se casaron, después volvieron, nos atacaron, nos robaron, mataron sus propios nietos. ¿Qué es esto? La conciencia de una forma viviente no lo puedo aceptar, no lo puedo entender, porque la intención creada en una forma o hacia una forma viviente por la evolución, o sea, la evolución y todas sus formas vivientes tienen una sola direccionalidad, el vivir, el existir, el avanzar, el evolucionar, el progresar. Es como una chispa que solo que parte y va, no hay una ida y vuelta, no hay una dualidad en eso, en la intención de vivir, se vive, se vive, se vive, se vive hasta que se acaba la vida. Entonces, por lo tanto, tengo una curiosidad, me contesto a alguien acá, a ver, porque acabo de poner una, una, hablando de esto y tengo mucha curiosidad para ver qué contesta la gente, acá contesta uno, que paran esta maldita guerra, dice, bueno, que paren, quiso escribir, bueno, entonces, como la conciencia inteligente en todas las formas vivientes conscientes y, como dije recién, especialmente, muchísimo más, muchísimo más, se podría decir, solo casi, en el ser humano de tanto que es esa distancia con los demás animales, solo entiende el avanzar, el querer vivir, el querer seguir viviendo, el continuar evolutivamente a existir ante algo que ocurre que es causado por nuestra propia inteligencia, contra el vivir, contrario a continuar a proliferar, a, 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 ¿cómo se dice? No replicarse, el ser humano se, multiplicarse, avanzar, comer, vivir, seguir viviendo, ante algo que va en contra de eso y lo quiere detener o destruir o matar, aparece una pregunta por el hecho que no puede tener sentido, no tiene, o sea, es una, es la primera pregunta natural que se formaría, que no tiene otra posibilidad más que formarse como pregunta, porque la forma evolutiva parte de una linearidad positiva, o sea, que solo avanza, crece, prolifera, continúa a evolucionar, crea nuevas formas, evoluciona nuevas formas que a su vez van todos, todos para adelante, entonces, ante una de esas lastimarse a sí misma aparece naturalmente una no aceptación que produce la primera pregunta. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? No, no, no tiene que existir esto, no puede, no puede existir algo que quiera no dejarme avanzar. Entonces, como esa pregunta no tiene respuesta ahora voy a explicar cuál es la respuesta en realidad, pero hasta ahora nunca hemos tenido una respuesta, la hemos tenido que inventar la respuesta, hemos tenido que contestar porque todo lo tenemos que entender, ¿no? Hay que entender todo. Y la hemos contestado en distintas maneras, por ejemplo, hay un Dios creador, por allá afuera, en tiempos más modernos, quizás lo hemos querido, algunos inclusive han querido decir que Dios son extraterrestres, pero bueno, nunca tuvo mucha, porque en realidad eran, la respuesta nunca la, nunca la, la supimos. Entonces, la creación fue mitológica, abstracta, hipotética, hay un creador, es un ser viviente, es un Dios verdadero, etcétera, pero en realidad no explicamos por qué o cómo sabemos que lo vio alguno, nadie lo vio, pero para que tenga sentido lo que vamos a explicar y para que tengan sentido todas las muchas cosas que se han dicho de esa voluntad que ha creado esta condición de, 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 de una traición que no debería existir, que no tiene sentido a la vida. Este, se han creado muchas historias. Entonces, esas historias tienen que explicar por qué. En, las que hemos hecho hasta ahora no diferencian el sufrimiento natural, o sea, la enfermedad, el terremoto, la, la, o sea, la, 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 la traición natural que no es causada por el hombre, el sufrimiento que no es causada por el hombre, y el sufrimiento que es causado por el hombre. No hay distinción porque, según estas explicaciones que hemos construido, estos relatos que hemos hecho hasta ahora, es voluntad de este creador que vengamos acá a sufrir, pero todas esas cosas es como las, las, las creamos, las explicamos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? parte simplemente una conclusión de que por una voluntad que no tiene nada que ver con nosotros, que estamos, están los, están sufrimiento, están los que hacen mal porque, hay que explicar siempre, porque no obedecen a la voluntad de este creador que quisiera que fuésemos decir buenos, que no nos hagamos mal. básicamente todas las religiones tienen como explicaciones bastante parecidas. Una cosa que tienen en común es que no separan la realidad biológica, o sea, el sufrimiento biológico o material en cuanto orgánico de la tierra, de la gravedad, de la, de la, que acaba la vida biológica o que hay un maremoto y el sufrimiento que tiene que ver con nuestra voluntad, o sea, lo que nos hacemos a nosotros mismos. A diferencia, por ejemplo, de que te ataque un oso, te coma un tigre, un tiburón, toda esa, esa distinción hasta ahora nadie, no la ha hecho la religión, ninguna religión. Entonces, ¿qué ocurre? El, el sufrimiento natural lo podemos entender, no necesitamos una, una explicación metafísica, sabemos que la gravedad va a ser que si el cemento no lo pones bien armado se te va a caer en la cabeza, que si no te corres cuando hay un tsunami te vas a ahogar, y sabemos que los tsunamis y los terremotos por la tierra, por los platos tectónicos, todos lo podemos explicar, pero todavía tenemos la parte del sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos, robarnos, la avaricia, matar, etcétera, egoísmo, qué sé yo, todas las formas de maldades que podemos asarnos los unos a los otros. entonces, esa es la la real pregunta natural, porque sigue siendo inconcebible que la vida se traicione a sí misma, o sea, que el ser viviente se quiera destruir a sí mismo, a pesar que lo hacemos, estamos ya acostumbrados, sigue siendo algo que no encuadra, hay algo que intuitivamente sabemos, percepimos, nunca desaparece eso, nos educamos a aceptarlo, a explicarlo, así como hemos creado religiones que dicen que esto le ocurrió a tal pueblo porque se portó mal, entonces el castigo de Dios y la guerra fue eso y qué sé yo, porque necesitamos contestar la pregunta, pero en realidad la estamos contestando bajo una suposición que no tenemos verificada porque en realidad no hubo una aparición física, inclusive luego creamos una religión que necesitó hacer Dios físico para poder creerle más a la religión, eso podría ser como la hacemos nosotros, la escribimos nosotros para explicar esto que desesperadamente queremos contestar que no se puede aceptar como una pregunta a quien no tenga respuesta, sabemos que a su vez no podemos evitar darnos intuitivamente saber que la estamos haciendo nosotros, tarde o temprano llega una religión en que realmente queremos convencernos de que es así, entonces hasta Dios lo hemos hecho que lo vimos, o sea, en carne y hueso y bueno, y después para que sea más Dios aún lo hicimos resucitar y un montón de cosas. la pregunta va a seguir estando porque el ser humano tiene como parte de su ser su base orgánica es digamos es un ser animal o sea, lo vemos hasta mirar un orangután o cualquier otro inclusive los animales que no se parecen a nosotros vemos un montón de cosas sociales nos damos cuenta que somos un cuerpo animal pero de alguna manera tengamos un estironazo evolutivo o que puede que sea intencional algo dijo algo muy inteligente en el universo un ser muy inteligente así como queremos hacer nosotros juega con la vida y dice esto o quizás ya existimos en nuestros mundos el tema es que no es tan importante contestar esa pregunta en realidad no es lo principal lo que más nos debe importar a nosotros es poder contestar esa pregunta natural que exige una respuesta porque la vida va y se destruye a sí misma eso no es aceptable porque si no la vida no existiría en el universo si la evolución no tuviese éxito en crear constantemente nuevas formas de vida no puede no a ver me perdí si es que tiene que ser cierto y que lo es visto que dado que es cierto que la evolución va adelante y crea la vida y la vida existe en el universo por lo tanto no puede ser cierto que haya ni siquiera ninguna clase de igualdad no puede haber una intención autodestructiva si hay una intención autodestructiva de verdad realmente no la vemos en ninguna forma viviente no hay nada que se ve que a manera de que pueda seguir evolucionando conscientemente esa forma viviente se mata un pedazo no hay un pulpo que se corte un brazo para tener brazos más no es no es la naturaleza de la vida de ninguna manera autodestruirse entonces la pregunta siempre va a surgir hay que contestarla bueno la podemos contestar eso ese es el asunto la pregunta la podemos contestar y ahí es donde aparece la religión porque la religión la necesitamos para o sea la religión surge para que tratemos de hacer un esfuerzo hacia algo que nos es difícil ¿no es cierto? es difícil si hacer ciudades que no se derrumben en un terremoto o curar enfermedades es difícil pero es lograble y nosotros tenemos la inteligencia ya tenemos la capacidad como ser de curar todas las enfermedades de morir sin dolor inclusive si si nos proponemos a eso ¿cómo no? ya tenemos 30.000 tipos de drogas distintas podemos inclusive ser más orgánicos hacerlo mejor hacerlo mucho más natural si queremos realmente no tendríamos por qué sufrir gracias a que ya tenemos hace mucho que tenemos esta inteligencia no hemos salido cuidarnos a nosotros mismos bueno voy a eso entonces es para contestar la pregunta con que empecé este este video ¿debe existir o no debe existir la religión? la respuesta es que debe existir porque hay una dificultad que nunca va a ser fácil por el hecho que tenemos una inteligencia muchísimo más capaz que los animales una diferencia una distancia enorme entre la capacidad de nuestra inteligencia y lo que es nuestra base orgánica o sea si vos miras un animal qué sé yo pescados o lo que parece parece que la la parte física o sea de sus cuerpos tendrán también una distancia con capacidad de hacer instrumentos o de razonar o sentir culpa o lo que fuese pero es mucho más cercana son mucho más cercanas esa son mucho más cercana esa distancia que la nuestra la nuestra es muchísimo más esa inmensamente superior distancia entre nuestra base animal y nuestra inteligencia lógica la podemos comprender pensando en qué sé yo en el milagro de que saltemos a otro mundo en naves espaciales o que curemos enfermedades y manipulemos la biología y la química de las formas vivientes y construyamos las ciudades de gratacielos los materiales la sofisticación la energía nuclear lo que quiera o sea todo lo que somos es increíble que es lo increíble que es el mundo nos demuestra cuánto más inteligente que nuestra base física es esa distancia en el caso del ser humano y tan eh tan es esa diferencia mayor en el ser humano como para mostrar cuánto más autodestructivos podemos ser porque nosotros somos capaces de destruir un país o sea destruir nuestros nuestros porcos niños es algo o sea no hay ningún animal que sea tan autodestructivo se atacan a sí mismos por supuesto pero no hay que tengan la sofisticación para dirigir tanta inteligencia hacia la autodestrucción que tiene el ser humano entonces tiene definitivamente mucha necesidad el ser humano de tener algo que lo ayuda a manejar ese desbalance ese desequilibrio que ese desequilibrio ocurra siempre en todos los planetas por ahí siempre hay una especie que despega y empieza a evolucionar mucho más rápido y se encuentra con este problema de inestabilidad autodestructiva más que los demás animales en ese planeta o que sea la intención un regalo quizás de un creador en el universo que dijo quiero que ellos tengan más inteligencia que esta esta es una especie candidato o quizás somos son iguales somos de la misma rama digamos de formas vivientes en el universo nos encontraron y esto es una hipótesis pero es para que se entienda o sea hago un paseo de hipótesis para que se entienda que no es lo importante como lo imaginamos que terminamos siendo así o sea dijo bueno vamos a hacer que sean más parecidos a nosotros somos más o menos el mismo animal pero hasta no tienen ni remotamente es como comparar un gatito con un tigre o sea no hay comparación este pero vamos a tratar de visto que tenemos el mismo material vamos a hacer que ellos puedan hacer más tengan más inteligencia porque sabemos al vernos al saber cómo somos nosotros sabemos lo que pueden lograr o sea la inteligencia va a tener como propósito siempre preservar y asistir y aumentar el poder de la evolución o sea bueno eso ya llena demasiado lejos pero si la voluntad la primera voluntad unidireccional que expliqué al principio es siempre querer vivir proliferar multiplicar para seguir avanzando y crear y empezar a abrirse hacia otras formas de vivientes que también va adelante el tener más inteligencia va a asistir eso va a hacer que no le falte comida que nunca pase frío que o sea que ocurre también o sea lo hacemos eso pero también somos muy autodestructivos muy increíbles extrañamente bizarramente autodestructivos entonces parece indicar que fue algo que se extendió artificialmente en nosotros una capacidad que se nos que se nos dio de ser de poseer pero que naturalmente no estamos predispuestos a saber cómo balancearla cómo armonizar cómo no sea demasiado autodestructiva entonces ahí entra la libre voluntad si en efecto esta inteligencia es el regalo de un creador también podrían empezar a tener sentido algunas partes de las escrituras que dicen creado del del lodo de la tierra con los materiales o sea todos los animales evolucionaron de lo que ya se encontraba en el planeta del agua bueno un montón de cosas pero no me quiero perder en eso que es muy lindo todo eso que empezamos a ver entonces quiere decir que con los libros ya nos están diciendo mirá no te equivocás fuiste creado lo importante es porque además una inteligencia mucho superior en el universo tendría seguramente la capacidad de crear paradigmas no paradoxos sino que paradigmas o sea cosas que son de una de cierta manera y se proyectan a que sean de cierta manera o que ocurran y a la vez puedan no ocurrir desde otra perspectiva y desde otra perspectiva sea otra experiencia y ahí se encuentra la libre voluntad entonces y que también explica que puede ser un placer inclusive para los creadores ver cómo nos despertamos y nos damos cuenta que existen que fuimos creados que tenemos se nos dio algo para que no suframos para que podamos hacer una maravilla crearnos un paraíso en la escritura dice el paraíso ya se encuentra como la levadura adentro de nosotros mismos o sea que nos lo dejó adentro para que lo encontremos solitos ¿no es cierto? o sea pero como digo no me quiero ir por ahí porque no es algo que expando me parece más importante que agarremos el ahora y el comenzar con una un nuevo fundamento original de razonamiento existencial porque si comprendemos que esta inteligencia nos crea un desbalance peligroso una una inestabilidad explosiva pero que se nos fue o sea que es algo que se agregó que no es simplemente así es como son las cosas ¿no? sino que hay una intencionalidad en que haya ocurrido ocurrido esta inteligencia de repente podemos tomar conciencia de lo importante y de la necesidad y del requerimiento quizás que hay en que la podamos manejar para hacer lo que tiene que hacer que es preservar proliferar o sea hacer que la especie esté sana que se cuide la especie entera esta forma viviente que es el ser humano le vaya mejor desde la perspectiva evolutiva o sea que que no se maten a sí mismos que no pasen frío que tengan para comer todos que hagan y de ahí muchísimo más o sea que no solamente tengan para comer sino que todos se alimenten con las ciencias alimenticias más sofisticadas que pueden generar su inteligencia y que sea para todos y que tenga las viviendas más que tenga la forma de vivir la arquitectura más conduciva a la vida natural que goza el mundo que goza el planeta o sea cuando eliminamos la separación y la sustituimos por una condición existencial difícil que tenemos en las manos y que se nos fue dada a todos cambia la manera de construir el mundo ¿por qué? y la civilización porque nosotros esa pregunta hasta ahora la contestamos de otra manera la contestamos diciendo bueno esto pasa porque es un Dios que es así nos las hizo difícil puso un diablo puso algunos que nacen en el pecado algunos que tienen que lograr algunos que por ahí llegan a hacer como él quiere y otros que no llegan a hacer como él quiere algunos que nacen malos o sea hay distintas explicaciones en religión en distintas religiones que básicamente dicen siempre nos separan nos separan en 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 los que logran y los que no logran algo y esa separación es ha siempre sido la manera de contestar nuestra nuestra condición existencial por nunca habernos nunca haber asumido que el desbalance y la inestabilidad la distancia de nuestra inteligencia de nuestro cuerpo es algo que todos tenemos que nos pasa y que es más es algo extraordinario que ocurrió o se nos fue dado es como de repente no sé cómo explicarlo si si concebir bueno mejor agarro por otro lado por otro lado si yo entonces entiendo eso que estamos como no condenados pero sí bueno condenados en un ciento o sea estamos en una condición existencial que va a siempre querer desviarnos hacia lo primitivo o sea tarde o temprano voy a empezar por ahí se me va voy a empezar a pensar egoísticamente voy a o sea no voy a pensar con lo máximo la máxima extensión de la percepción existencial que me puede ofrecer mi inteligencia sino que voy a revertir a a las a las cosas que tienen que ver con las las formas las las formas que ha dado la evolución a la forma animal o sea el miedo porque la inteligencia tiene como dos dos conciencias la escuela más primitiva la aquella más primitiva que sufrió por o sea la más primitiva es la que formó el cuerpo físico digamos por 95% del recorrido evolutivo entonces está ahí es como es como los ladrillos que tenemos para trabajar no hay manera de no tener este cuerpo que nos ha dado la evolución por el 95% de su recorrido entonces hay cosas que son primitivamente empotradas en la mente la cosas que fácilmente vamos a caer en eso o vamos a este a ser estimulado o o o se va a cansar de ser suprimido o va a aparecer tarde o temprano inseguridad avaricia miedo sospecho algunos filosóficamente han dicho que es miedo a la muerte yo no sé si es el miedo a la muerte porque pero bueno lo han reducido a eso yo creo que el animal en realidad para que pueda el ser humano la forma viviente para que pueda querer seguir viviendo que es siempre lo que lo que gobierna en la en el centro o sea el eje el único eje monodireccional es para que eso pueda tener éxito no puede tenerle miedo a la muerte uno en efecto nacemos siempre pensando que no morimos como niños este nuestros amores a nuestros familiares y los animales es como que no conciben que no va a estar más lo pensamos lógicamente inclusive como que nos maduramos un poco a medida que nos ponemos grandes ya empezamos a procesar y a masticar y a pensar en que vamos a morir pero nunca generalmente dicen que hasta que no pasa no te das cuenta que realmente está pasando y eso tiene más sentido que pensar que somos que nuestras pequeñeces o nuestras inadecuacias parten del miedo a la muerte yo no lo creo bueno lo acabo de explicar parten de lo que de la forma que ya ha sido creada por 95% del percurso evolutivo del recorrido evolutivo a eso eso tiene que vivir tiene que convivir con esta increíble inteligencia que no solamente no es independiente pero tiene es este precoz y audaz y está demasiado apurada para que para que la trates de contener crea como está atada a la a la a lo primitivo y tironea con mucha fuerza porque tiene una capacidad increíble de hacer cosas es como que desbalancea es como una persona está como esas bicicletas a dos personas entonces la que va adelante es la que la verdad la que ve el camino la que no tiene apuro la que sabe que ve que viene un pozo y bueno hay que pasar el pozo hay que esquivarlo o pasarlo por encima y la persona que está atrás siempre en la misma bicicleta en el mismo cuerpo es como apurate apurate si llegásemos una hora antes todo lo que habría para hacer si nos apuramos un poco más o de repente voy a buscar estas cosas que necesitamos para llevar con nosotros tiene todo tipo de ideas inventos y yo lo llamo la lógica inteligente que si no es que quiera sabotearnos pero es el motivo por el cual vivimos en desequilibrio entonces si la dejamos y lamentablemente es como que hay también un cableado digamos para a pesar de que nosotros conducimos la parte que está delante la verdad natural la que dice en tres horas voy a tener hambre de vuelta pasaron cuanto mucho pasaron cinco pero nunca se equivoca a pesar de que tiene la verdad esa parte de la mente natural es como que sabe que este gran audaz y precoz personaje pasajero que tiene en la misma bicicleta es el que va a salvar de repente va a poder hacer que toda la familia viva en una casa construida de cemento y acero entonces dice está bien está bien me gusta la cueva es linda estoy en contacto con las flores y la tierra y siento el agua de la vertiente que me hace sentir que estoy vivo y que estoy uno en uno en sintonía pero la verdad que también quiero lo que quiero en realidad inclusive ahí es como que aparece la filosofía también que tener esa casa construida de cemento y vidrio y totalmente alucinante o una torre con vistas frente al mar dale decime donde tengo que ir que yo te voy a hacer siempre caso y es lo que nos pasa nos cuesta darnos cuenta que nos equivocamos o sea inventamos una cosa y a pesar de que vemos que está empezando a empeñenar gente la torre se cae se equivoca esa filosofía no es siempre termina siendo mal o siempre me cuesta reconocer que mi inteligencia lógica y analítica se equivoca me cuesta que cosa me cuesta reconocer ese ese desequilibrio entonces el primer paso de una verdadera y única religión es el reconocimiento si lo dije de una única y verdadera religión para el ser humano para la existencia es ese reconocimiento del desbalance que más o menos es lo que hacen también donde parten las otras religiones pero en esencia es de la manera equivocada porque le echa la culpa al ser humano vos hiciste algo mal te vas a equivocar alguien lo hizo mal alguien no se lo merece esto es distinto esto dice estamos todos juntos en una en algo muy difícil vamos a siempre tener que luchar con la mente primitiva o sea que tenemos que estar siempre conscientes vigilando no que si si dejando nuestra mente superior inteligente que invente que haga cosas que se le ocurra lo más innovativo dale dale vos ponete a crear inventar toda la lógica que quieras pero yo siempre voy a tener razón tenemos que saber decir yo siempre voy a saber cuando soy el que voy a saber cuando te equivocas cuando hay algo que intuitivamente me va a empezar a decir me parece que no entonces tendemos que también estar crear un estado de perpetuo y constante vigilo porque no puedo traducirlo en inglés vigilando vigilancia pero supervisión supervisión de lo que hace lo que hace nuestra mente inteligente nuestra lógica vamos a ver cómo va vamos a ver cómo avanza esto si podemos dejar nuestros niños en un colegio sin nosotros que estén solos ahí también es bueno que los chicos se conozcan entre ellos y no estén siempre con los padres eso también es parte de la naturaleza que se alejan de la cueva y se van a explorar y después vuelven a la casa hay un lugar para la institución escolar muy bien eso lo aceptamos que se los llevan por 10 años y me los devuelven en 10 años esa escuela no no yo algo siento que no 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 eso no puede ser quizás no lo sé explicar con la 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 precocidad inteligente y lógica que lo puedes hacer vos le dice una mente a la otra pero siento que no o sea que tenemos que vivir en una constante en una relación viviente y eso con la inteligencia precoz y analítica la mente natural que no es la es la que va adelante pero como que la deja manejar a la inteligente ¿no? algo así tenemos que hacer que eso sea una constante viviente esa constante viviente ese lugar ha sido ocupado por las religiones lo que pasa es que a las religiones nunca les creímos porque contestó algo que no era de esa manera ahora lo vamos a contestar de la manera que realmente es esto es lo que nos pasa esto es lo que nos pasa tenemos una capacidad que nos traiciona termina quiere hacerse loquito y mira termina creando inventando una comida con preservantes con cosas para que dure 10.000 años y resulta que estamos muriendo de cáncer entonces eso quiere decir que el mundo que vamos a ir creando no va a decir bueno este va a ser la forma de gobierno basta listo ahora esta constitución es fantástica porque tiene 300 años que creemos en lo mismo no ya no va a ser más ese mundo al contrario vamos a estar siempre viendo sirve todavía todavía nos hace bien esto es lo mejor que podemos no nos importa seguimos olvidándonos dejando estos atrás continuamos siempre constantemente no acá hay algo nunca anduvo bien y no está andando bien o sea tenemos que tener una eso es el verdadero despertar el despertarnos a nuestra condición de desequilibrio e inestabilidad perpetua porque entonces vamos a poder usar nuestra inteligencia para nosotros porque vamos a poder por primera vez realmente usar nuestra inteligencia para nuestro bien hablo de todos nosotros la humanidad para nuestro bien porque por primera vez vamos a entender que si esto es como algo es como manejar una papa caliente es como algo que si 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 la tengo que tener en las manos porque gracias a que tengo esta masa caliente en las manos puedo hacer puedo curar enfermedades puedo hacer ingeniería puedo todo lo que quieras pero está caliente no la puedo dejar no me puedo quedar así con la masa en las manos tengo que estar moviéndola que yo nos la pasamos un poquito entre todos o sea porque está no la podés tener en las manos demasiado tiempo ese es un estado existencial al cual debemos cambiar eso es lo nuevo eso es eso es el cambio real del mundo entonces para concluir yo a esto inclusive le di un símbolo el paquetito hecho hasta tiene su simbología porque si lo digo un poco en broma pero hay algo que me gustó y creo que tiene que se se superimpuso al humanismo orgánico esta historia que aprendí el que inventó el signo de la paz que ahora no me acuerdo cómo se llama que es el signo de la paz no es cierto tiene las dos cositas para abajo así los brazos para abajo en realidad no sé si fue al principio o cómo es la historia exactamente o enseguida se dio cuenta que no tenía creo que o la primera idea era al revés era así bueno en efecto es como hacemos nosotros así ¿no? paz era así el símbolo el símbolo en realidad era para arriba no para abajo era para arriba igual que como lo hacemos con los dedos con el otro dedito con la otra línea acá y el círculo alrededor y ese es el pero parece que no sé quién lo dio vuelta uno de los colaboradores uno de los dibujantes que estaba con él el tipo se murió y le pidió a alguien que diera vuelta el símbolo como se le había ocurrido a él y nunca lo hicieron porque ya se había empezado a popularizar el que ya todos conocemos durante los años 60 bueno la historia del signo de la paz es esa la pueden googlear si quieren yo cuando se me había ocurrido y después la encontré que me dejó estupefacto porque yo dije en realidad esto parece que te entregás yo no hago nada yo solamente no peleo yo no pego a nadie yo estoy siempre tranquilo esa es la paz yo me entrego no soy violento paz, paz, paz en realidad para lograr la paz tenemos que vencer el desbalance autodestructivo que genera nuestra capacidad inteligente encima estimulada porque no todo o sea las cosas feas nuestra capacidad inteligente si nos hace daño porque es precoz y no se da cuenta que tiene que mantenerse siempre en el ámbito orgánico para no equivocarse pero también es parte de la mente primitiva que siempre sabe la verdad que se deja manejar por la por la inteligencia que también viene con esos miedos de la evolución y maldad que es como que le dice o que inspira a la gran capacidad de la mente a hacer las peores cosas a inventar una bomba nuclear o sea quizás la la mente analítica la precocidad de la mente inteligente avanzada no está no tiene no tiene alma o sea ahí vemos hay un poco una metáfora entre la gente que vive ecológicamente en el campo y qué sé yo y las ciencias que piensa solo en números y lógica y números y puede hacer cosas increíbles pero después bueno pero si las tenés que hacer para nosotros o sea dónde te vas o sea para dónde pensás llegar es esta relación que somos nosotros es lo que tenemos que tomar en las manos y este y darnos cuenta que lo que lo que la primer directiva como Star Trek es que toda el número total del ser que soy que sos el ser humano esté sano o sea los 7 billones la colectiva el organismo humano no digo colectividad porque alguno comunista izquierdo no el organismo humano esté todo sano esa es lo que cualquier forma viviente cualquier parte del universo si pudiese hablar si pudiesen hablar los animales dirían eso yo quiero que todos estemos bien que todos estemos sanos entonces esa sería la primer que la colectividad de la especie humana esté toda sana entonces ahora ocupate vos le dice vos que sos tan precoz e inteligente le dice a la mente pero guarda que yo sé que y también sé que por ahí me equivoco te inspiro mal tiendo a pensar solo en los míos pero bueno en realidad sé también a través de la la lógica científica o sea la analítica inteligente que en realidad estoy tratando de hacer algo que preserva de manera ecuánime a todo el organismo humano que todos estamos sanos y que no hay gente olvidada ni gente que no sea lo sé eso porque es lo que lo logro razonar y yo mismo por ahí me puedo olvidar pero sé lo que tengo que diseñar entonces diseño qué sé yo un sistema político y sé que por ahí voy a tener una idea de cuacia en la naturaleza pero me aseguro que ese diseño político haga lo que yo sé es lo mejor naturalmente no lo mejor porque yo me creí mi propio invento no sé cómo explicarlo mejor esto o sea la manera en que funciona hoy día siempre ha funcionado el mundo es que nunca establecimos el punto de partida un solo organismo humano si siempre se hubiese comprendido que somos un solo organismo humano entonces inclusive esta inestabilidad estas tendencias a contradecir porque la mente primitiva qué sé yo por ahí sabe que es bueno que nadie sufra o sea es muy interesante la mente primitiva la mente natural la que más fácilmente ve la verdad en realidad no quiere que nadie sufra ni se equivoque ni que pierda no quiere que otros pero esa es una idea espiritual creada por parte en gran parte por o sea que han habido enseñanzas de filosofía o sea es muy difícil explicar porque se no se pueden separar ¿entendés? uy no se pueden separar las dos las dos no se puede hablar con facilidad lo que una le hace a la otra por eso lo más importante que hay que establecer es que no hay separación y nunca permitir que se separen y cuando hablamos que de no permitir separación estamos hablando del primer pensamiento hace diez mil años en como sea que haya sido escrito en donde sea que haya sido escrito y todos los demás nunca nada que diga pero sí el que no me obedece o los que vienen de otro lado o los que no me dan o los que no hacen no siempre mantenido eso todo lo que se desarrolla que de todas maneras la mente inteligente lógica va a crearlo complicado y sofisticado audaz y se va a ir va a querer salir volando en un cuete eso va a ocurrir y nosotros siempre vamos a estar más tranquilos más armonizados con la mente que simplemente ve el presente y está más en contacto con lo orgánico con lo natural con el alma con el corazón etc o sea que siempre más o menos hemos tenido una conciencia de hay algo que pasa acá está el corazón no dejar que el corazón te guíe y otros dicen deja siempre que el corazón te guíe ¿no es cierto? o sea no es lo que pasa es que nunca lo hemos entendido nunca realmente hemos comprendido lo que pasa en el senso en el sentido científico la real distancia que hay entre una parte de la conciencia inteligente y la otra que es tan capaz no tenemos nombres para diferenciar creo que hay nombres que parecen que hablan un poco de esto pero no tenemos esta ciencia así en su totalidad como trato de explicarla bien definida bien escrita bien bien explicada entonces de haber comenzado así todo de estar siempre conscientes a medida que avanza esta no separación siempre vamos a estar mirando que nos mantengamos balanceados y que no terminemos traicionándonos o sea yendo contra la primera directiva de la de la voluntad de la vida y de la evolución y así vamos a a seguir viviendo en el mundo donde un tigre que tiene hambre te va a ver como un almuerzo o que va a haber un maremoto o que y antes de que tratemos no creo que sea conveniente tampoco acabar con los terremotos pero bueno eso siempre va a ocurrir lo que no hemos logrado aún es crear una religión porque hay lugar para la religión porque como digo este desbalance errático que ha siempre causado inexplicable dolor especialmente el que más nos afectaba es la traición del mismo del semejante hace que surja una necesidad a comprender la existencia y a explicarnos a explicar lo que nos por qué pasa esto lo expliqué al principio del video entonces si hay lugar para una religión lo que pasa es que nunca hemos creado la religión o el pensamiento la escuela de pensamiento moral espiritual el nombre que sea la guía la guía para saber cómo cómo manejar el desbalance perpetuo que hay entre inteligencia y la relación o sea la verdad que sabe la mente primitiva y también las inadecuacias que provoca o inspira la mente primitiva en esta relación descolegada desvinculada que hay entre la capacidad analítica lógica y la mente primitiva ok bueno terminó siendo una hora y pico espero que espero que espero que nada un beso a todos chao y feliz feliz 2024 a todos a todos